Bueno, siguiendo con el tutorial de la tercera unidad, que corresponde básicamente al levantamiento con la estación total de un polígono cerrado. Tengo por acá ángulos internos que se han medido con el equipo de estación total, a esto les puedo llamar de nombres A, B, C, D, E. Y acá estaría el croquis, que básicamente se observa que tiene un sentido antihorario. Por acá tenemos las distancias horizontales de ese polígono en los lados. Y por acá tengo el asimut de partida. Que en teoría es el que corresponde al tramo AB, ¿no? Asimut AB. Es decir, esta abertura angular con respecto al norte, llámese magnético, tendría que ser esta abertura. De A a B que parte del norte. La flecha hacia arriba. La consigna sería calcular obviamente las coordenadas de cada punto, pero para eso previamente necesito asimuts y con las distancias pueda calcular las coordenadas. Entonces, primero, los asimuts. Para poder calcular asimut necesito primero el asimut de partida con los ángulos internos. Lo que tenemos son ángulos internos, pero no sabemos si estos ángulos están, pues, debidamente compensados o suman el valor teórico de, para este polígono en cinco lados, 540. A ver, vamos a ver. Primero, la primera estrategia que haría es lo siguiente. El valor angular entero más el valor en minutos entre 60, más el valor en segundos entre 3600. Entonces lo parto, o lo... Le hago obviamente una corrida y acá sumo. Ya que estos ángulos están en decimales, puedo sumar directamente, ¿no? Y veo que hay un exceso, ¿no? 540 y algo más. Entonces, acá estoy observando, a lo mejor lo voy a borrar, que el error angular EA va a ser igual a esta suma menos el valor teórico 540, o la suma teórica. Ahí está. Y el cierre angular va a ser igual a menos el error angular entre el número de ángulos, que en este caso es 5. Ahí está. Entonces, esto es lo que yo tendría que restar en teoría a cada uno de estos ángulos. Y acá lo hago constante, ya que es el mismo. Y esta suma, en teoría, tendría que dar, sí, 540. Ahora sí, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ya tengo los ángulos internos compensados. Ahora sí calculo asignus. El asignus lo voy a poner por acá, obviamente, tramo. Ya tengo un cuadro, un guía, los tramos, ¿no? B, C, C, D, D, E, y E, A. El AB es este, el que no ha cambiado. Este de aquí, 245. Obviamente le doy la forma ya decimal. Más el minuto entre 60, más el segundo entre 3600. Todo está en decimales. Ahora, el siguiente valor angular, para poder calcularlo, yo necesito de esta manera. Sería. Una constante, o perdón, una condicional. Sí, lo voy a poner de esa manera. Abro el paréntesis. Asimut inicial más el ángulo interno. Que en este caso, por ser antihorario, va a ser el interno compensado. Es mayor a 180. Cierro el paréntesis. Si esto es así, esa misma suma, voy a mejor copiarla. Menos 180. Si no es así, esa misma suma, más 180. Detalle que aquí tengo que darle el valor de condicional. Ahí está. 169 grados, más o menos. En teoría, el Asimut B C. Voy a mejor copiar otro acá. Tendría que ser todo lo que parte de aquí. Hasta acá, por lo menos. Y que tendría que tener más o menos una abertura de 169 grados. Listo. Ahora voy a... Lo único que voy a hacer es correr esto de acá hasta abajo. Al penúltimo. Y sí, más o menos el siguiente tendría que ser 93 grados. Ya me sé de esta manera. Es decir, desde acá hasta acá hasta ahí. Y el otro 25 grados. Esta pequeña. Y el otro ya lo voy a agarrar con el primer ángulo. Entonces esto sí va a tener que cambiar. Acá arriba. Al que no he utilizado. Básicamente es este de acá. Y sí, más o menos tendría que ser todo esto 313 grados. Listo. El detalle es que... Ya tengo los Asimuts. ¿No? Ya tengo los ángulos. Ahora lo que voy a hacer es... Copiar simplemente las distancias para no... No redundar. ¿Ya? Y por acá le saco la suma. Que básicamente es el perímetro. De los lados del polígono. Ahí está. Listo. Ahora sí. Calculo la proyección al norte. Que básicamente es la distancia horizontal por el coseno. Pero para el caso Excel, radianes de la suma. En el otro caso tendría que ser igual. La distancia horizontal por el seno. Radianes de la suma. Ya está. Vamos a correrlo. Y también sumamos. Hacemos esta suma. La suma es para verificar si cierra cero. Ya que es un polígono cerrado. En teoría debería cerrar. No está cerrando y por fuerte. ¿No? Un metro, siete decímetros, un centímetro, ocho milímetros. Tres metros igual. Entonces fuerte. Entonces tenemos que compensar de alguna otra manera. Entonces la compensación puede ser por acá. Compensación de la parcial norte. CPN. Igual a menos esto de acá. Voy a poner así. Menos. Por la distancia horizontal entre perímetro. A esto le voy a dar un efecto de constancia. Y esto un efecto de constancia. Y que quede así. Entonces el único variable va a ser la de h. Por acá también. Igual a menos el error. O la sumatoria de la parcial al este. Por la distancia horizontal entre el perímetro. A esto también le doy un valor constante. Y un efecto constante. Listo. Ahora sí voy a correrlos. A ver. Y vamos a ver cuánto suman. Y en teoría tendría que ser la misma suma. Pero con signo opuesto. Listo. Para poder ya corregir. Simplemente voy a hacer esto. La parcial más. La corrección de la parcial al norte. De igual manera acá. La parcial al este más su corrección al este. Y lo llevo hasta abajo. Y tendría que haber la suma. Y eso sí. Si ya está corregido. Tendría que darse. ¿Correcto? Le voy a dar una coordenada acá. Referencial. Para el punto obviamente. A, B, C. Y ya nuevamente. ¿Correcto? Es decir. Como es un polígono cerrado. Tengo que cerrarlo. Entonces. Este cálculo simplemente es. Como zigzag. El anterior más el corregido. Entonces. De esto lo llevo hasta el punto A. Y tendría que cerrar con 7 signos. Lo mismo acá. El anterior más el corregido al este. Y ahí está. Tendría que cerrar con 4 signos. Entonces. Ahora lo que estoy notando. Son estas coordenadas. Que me van a servir. Para poder levantarme. En el celular. Ahora. Lo que yo pudiese hacer. Es darle el formato. Ya de. De lo que me exige. La importación del Civil 3D. En este caso. Puede ser la numeración. Punto 1. 2. 3. Hasta el número 5. El norte. Voy a copiarlo tal cual. El este también. La cota. Le doy un valor de 0. No tengo cotas. Y la descripción simplemente. Puede ser lo mismo acá. Y listo. Voy a. Llevarlo todo esto. Y acá si. Acá si tengo un problemita. Todo tendría que ser 0. Porque no tengo. Cotas. ¿No? Tal cual. Sino que el esquema de importación. Me pide ese formato. Ahora lo que voy a hacer es esto. Copiar. Así como suena. Y luego pegar. Como valores. ¿Para qué? Para que aquí. Se me convierta en número. Y no como fórmula. ¿No? Voy a copiar. En otro archivo. Ah. Esto no me ha salido. Entonces le repongo el nombre. No hay problema. Lo que ya conocemos. ¿No? Tal cual. Ahí está. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nada más. Listo. Para poder ahora sí importar. O guardarlo. Esto como una base de datos. Voy a borrar. Las constantes. O alfanuméricas. Elimino esta fila. Y me quedo solamente con datos. ¿Correcto? Listo. Archivo. Guardar como. Voy a guardarlo. A ver. Ahí le voy a dar el ícono. Puntos. Puntos. Así. Pero lo guardo con la extensión delimitado por comas. Puntos. Ah. Ahí está. Guardar. Sí. Cierro. Guardar nuevamente. Sí. Nuevamente. Esto también tengo que guardarlo. Obviamente. Lo cierro. Y ahora sí. Me voy al civil. Bien. En el civil. Lo que tengo que hacer es importarlo. Entonces. Para eso. Ya sabemos cómo. Vamos acá. Protector. Points. Obviamente. Entrando ya. El entorno civil. Create. De importación. Ya conocemos estos comandos. Importar. La ventana de importación. Y acá. Adhiero. ¿Qué voy a adherir? Justamente. Los puntos últimos que crearon. Que en teoría. Deberían estar ahí. Listo. Acá lo que tengo que darle. Acá donde digo. Especificar el formato. Tengo que buscar. Obviamente. El formato más próximo. Que es. Punto norte. Acá. Punto norte. Este. Cota. Descripción. Ahora sí. Punto norte. Este. La cota que es cero. Y la descripción que son los nombres. Del polígono. Listo. Ok. Ok. Simplemente le hago ahí. Y listo. Entonces. Para poder ubicar los Z. Ya conocemos esto. Y enter. Voy a cerrar esto de acá. Y ahí están los puntos. Correcto. Solamente que los puntos. Se visualiza como. Un símbolo nada más. De tipo asia. Pues vamos a darle otro formato. Auto acabado. Justamente de tipo punto. O de estaciones. De un polígono. Vamos por acá. A point groups. All points. Clic derecho. Propiedades. Y acá le cambio. Donde dice. Estilo de puntos. Benchmark. Le vamos a poner otro. Y acá donde dice. El estilo de la etiqueta. Solamente que se vea la descripción. Porque no tengo elevación. Pues es solamente la descripción. Que en este caso. Es el nombre. A, B, C. Ahí están. Listo. Aplico. Y acepto. Ahí está. Es el punto. Y el nombre. Correcto. Ahora. Lo que tendría que hacer. Es unir estas. Estos puntos. Para formar el polígono. Eso yo creo que es lo más simple. Posible. Con una línea. Le damos ahí. Otra línea. Y acá cierro. Y acá cierro. Básicamente del polígono. Le da un clic derecho. Después de sombrearlo. Y le pongo acá en. Line way. Un grosor. Un grosor un poco más fuerte. 0.40. Ahí está. 0.40. Y de repente le puedo cambiar un color. ¿No? Digamos de color. El grosor. Azul. Ya. Ok. Listo. Listo. Entonces ya está. Ahora para poder ver el grosor. O la valorización. Justamente ahí está. ¿No? Correcto. Un poco más definido. Listo. Ahora si deseo. Puedo también cambiar la etiqueta. Es decir. El nombre. Agrandar el nombre del polígono. ¿Cómo sería? All points. Propiedades. Y acá donde dice estilos. Te pongo. Edit. Y ahí está. Justamente en la descripción. Lo que yo puedo cambiar. Es acá el tamaño. A 4. Correcto. A 4. Un poquito más grande. Y el texto también inclusive. Cambiarle de formato. Por acá. Voy a asombrear todo esto. Voy a format. Le doy. De repente. Otro. Otra. Otro color. Digamos amarillo. En negrita incluso. E incluso la fuente. Le puedo cambiar a. Un verdana. No. Creo que no sé. Un verdana puede ser. O este de acá que es muy bien utilizado. Soji. Ok. Aplico y acepto. Aplico y acepto. Y ahí están los nombres. Ya tiene otro. Otro estilo. Bien. Vamos a. Ahora sí a generar la grilla. O para esto puedo agregar. Incluso. Otras este. Elementos de plano. Como puede ser una leyenda. Para eso necesito tener obviamente el formato dado. Lo que hago es copiarlo simplemente a mi dibujo. Que esté lejos. De repente un cajetín también. Un cajetín de lo que nosotros podamos. Realizar. Ok. Y otros elementos de un plano. Acá lo que sí también tendría que antes de darme cuenta. Antes de seguir. Es generarle. Una tabla de coordenadas. Justamente lo que hemos. Nos podemos calcular al final en el Excel. La tabla de coordenadas la puedo tener por acá. Anotei. Adherir tablas. Ad point table. Ahí está. Y acá le puedo dar eso. Lo que tendría que hacer es acá. Es editar. Y acá cambiarle el nombre. ¿Correcto? El nombre. Que básicamente sería coordenadas. O polígono simplemente. Coordenadas topográficas. O simplemente lo dejo como coordenadas. Me puedo cambiar el color. Si deseo. Que ya más o menos sabemos cómo. Y ok. Acá le pongo el punto. Justamente porque es el número. No lo sé. ¿Correcto? ¿Correcto? La elevación acá lo que yo haría sí es eliminarla. Porque no la tengo. ¿Cierto? Acá donde dice norte. Le hago el norte justamente. El este. El este. Y bueno. La descripción simplemente es la columna D. Que nosotros conozcamos. Que en este caso. Bueno. En español. Es lo más complicado. Listo. Voy a adherir acá. El grupo de puntos. No se olviden acá. Ok. Y ahí me va a pedir. Ahora sí. Adherir una tabla. Que es un elemento más obviamente de plano. Lo voy a dejar ahí. Listo. Ahora voy a Layout. Y acá me fijo. Que tendría que salir básicamente los elementos de ese. Todo lo que hay en esta ventana de modelamiento. Bien. Entonces aquí lo que voy a hacer primero. Es centrar el polígono. Que es lo más relevante en este caso. Voy ahí. Y ahí voy a centrar el polígono. Hago doble clic afuera. Le puedo dar hasta ahí. De repente. Listo. Y acá sí le pongo una escala. La escala está aún. Me parece que está en un ennil. Sí. Creo que sí. A ver un ennil. Sí. Ahí está. Esa es la escala. Tal cual. Es decir. Es como decir. Si yo le hago un clic afuera. Es como decir una escala de uno en uno. Para el Layout. Y lo dejaría ahí. Lo que tengo que adherirle es la gría de pertinencia. Para poder adherir la gría de pertinencia. Voy acá. Por el prospector. Aceptines. Le doy en Drawing. En el nombre. Edit Drawing Settings. Y le busco básicamente el dato. En este caso. Me has utilizado EGS. De WGS 84. Ok. Aceptar. Listo. Ahora. Para ratificar esas grías. Le doy acá en referencia. Sistema de referencias. Le doy un clic en esa ventana justamente. Una escala un en mil ya está puesta incluso. Le doy otra. Una precisión de 50. De cuadrícula. Y ok. A ver. Y ahí está la cuadrícula. Y obviamente las coordenadas. Que tendrían que estar ubicadas. En lo que nosotros calculamos. Y configuramos. Bien. Acá lo que me restaría es adherirle. Tendría que observar básicamente. Que estas serían las aberturas. Del azimuth. Ya que te la diría al norte. También los ángulos internos. Tendrían que observarse. Incluso la escala. O la distancia. Tendrían que. Coincidir con la escala. Que estamos contigo. Bien. Le vamos a adherir. A ver un. El cuadro de resultados. Que está acá. Parece. Otro cuadro. Un poquito más grande. A ver. Ahí está. Ahí mejor. Vamos a centrarlo. El cuadro. Y lo llevo al plano. ¿No? Ahí está. Me parece que incluso hay que bajarle un poco más a ese cuadro. Me parece que el membrete. Que en sesiones anteriores hemos visto este proceso. Me parece que está ahí. Y ahora sí. Y de repente también la leyenda. ¿No? Ok. Listo. Y posiblemente una escala. Gráfica. De acuerdo obviamente al viewport. Un mil a treinta. Sí. Ok. Estamos bien. Sí. Ahí lo dejo. Y ahí está. ¿No? La escala gráfica. Listo. Finalmente lo que tengo que hacer es imprimir. Para eso obviamente voy a generar un plot. Una exportación de tipo PDF. Voy a poner polígono. 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 Polígono simplemente. Polígono. 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 lo cual más o menos ya tendría que estar apto para impresión ¿correcto? gracias Universidad Continental el poder del conocimiento